12 del día con 10 minutos en Soy FM 101.7 Wow, que buena rola, mira, súbele un poquito Oscar Antes de que haga esta presentación El viaje me acompaña tu dolor El que siento tres Solo vengo a enseñarte un corazón Wow, que impacto, definitivamente preciosa canción Preciosa es la que tenemos de fondo, perdóname Y es un honor para mí poder decirles a todos ustedes que están escuchando Soy FM Que tengo aquí en cabina a Camilo Blanes Bienvenido Camilo, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme y contento de estar aquí en Veracruz Y con ganas de disfrutar un poco de los mariscos y lo que me ofrezcan Cansado, cansado, me estaba diciendo Camilo, fuera del aire, que bueno Esta vida, esta vida está de locos, ¿No? Un día amaneces en una ciudad, al día siguiente ya estás en otra, en gira y demás Sí, así es, pero bueno, este es el sueño que quiero Y voy a trabajar lo que haga falta e ir donde tenga que ir para lograrlo Camilo, este es el primer material discográfico grabado ya de manera formal que estás presentando Es lo que siento y del cual se desprende este sencillo que además, bueno, pues es tema de corazón indomable esta telenovela, ¿Cierto? Sí, así es, es una canción muy bonita que ha compuesto Lalo Murguía Y bueno, para mí ha sido un regalo de Televisa, ¿No? De alguna forma poder cantar esta canción que aparte es preciosa Y que es de una novela con tanto éxito que se ven más de, no sé, 80 países Entonces, para mí ha sido un regalo y espero poder seguir trabajando con ellos en el futuro Camilo, yo te veo muy joven y yo escucho que le pones tanto sentimiento Y además también sé que compones tú Y uno se asombra y dice, bueno, pero con tan poca edad, a corta edad y haciendo tanto Bueno, es relativo, llevo casi 10 años desde que empecé a dedicarme de pleno a esto Y pues se sienten como 20 a veces, ¿No? De lo que me ha costado, ¿No? Llegar hasta donde estoy Pero bueno, si me veo joven, entonces eso es bueno, ¿No? Eso es muy bueno, por supuesto Camilo, hijo de un gran cantante, también reconocido a nivel internacional Con un gran éxito como es Camilo Sexto Y yo quiero preguntarte, ¿Esto qué tan bueno o malo puede ser? Porque, bueno, no sé, ya nos contarás tú Pero me imagino que la presión puede ser alguna, ¿No? Sí, algo hay, hay pros, hay contras Pero realmente yo me quedo con los pros Como el ejemplo de mi padre Su manera de proyectar la voz Tantos años en mi infancia de verlo Y todos los sentimientos que hay Pues eso es la máxima inspiración Y el máximo aprendizaje Y lo demás, pues son comparaciones a lo mejor que la gente hace Pero que realmente si no te enfocas en ellos Siempre las va a ver de alguna forma u otra, ¿No? Pero hay que enfocarse en el trabajo, en la voz Y en lo que estás proyectando Y eso es lo importante Y dejando un poco de lado La situación de lo que la gente diga Porque sí, es verdad Las comparaciones siempre van a estar El peso es bastante grande, ¿No? Es, como decíamos, pues una presión suficiente Yo creo Pero un punto y aparte de lo que la demás gente Y el público esté examinando A lo mejor al saber Él dice el hijo de Camilo Sexto A ver qué tal, ¿No? En la parte tuya con tu papá ¿No resulta también, pregunto Un poco de repente complicado La exigencia que a lo mejor esto pudiera tener Y que tú digas Híjole, no sé, como sea tu papá A lo mejor Y es que sí, me aconseja Y también me exige O me deja libre O a lo mejor me está diciendo No, así la vas a regar No sé ¿Cómo es esa relación? Pues realmente mi padre Sí, sí me ha llegado a aconsejar Muy buenas, muy buenos consejos Uno de ellos fue Simple amar lo que hago ¿No? Sentir amor por las canciones que hago Estar involucrado en cada parte de este trabajo Y también cosas técnicas ¿No? Como composiciones y tal Que yo le mostraba Y él me decía Oye, cambia esta letra de aquí Ponla allá Y cosas de ese tipo ¿No? Pero, digo, como te he dicho antes Verlo y haber crecido con él Pues ha sido el mayor aprendizaje Que he podido tener ¿No? ¿Creciste toda tu vida con él? Toda mi vida, no He viajado mucho Gracias a Dios He visto mucho mundo Y... Pero realmente He vivido con él Hasta hace poco Y tú desde chico Que lo veías en los escenarios Porque esa es otra ¿No? También A veces pasa que cuando están chicos Dicen No, Johnny Loco Yo no quiero eso Porque nunca está en casa Porque yo lo quisiera tener aquí Y ya después cambia la perspectiva O siempre desde chico Dijiste Yo a eso me quiero dedicar Eh... Sí, yo creo que desde chiquito Bueno, de hecho ya hacía Interpretaba a Jesucristo Superstar Para los invitados Cuando venían Y todo el mundo decía Ah, bien Pero la voz era diferente Obviamente era más aguda Pero... Pues sí O sea, siempre Siempre De alguna forma He querido ser cantante Y aunque he hecho otras cosas Pues la idea de cantar Y cantar Y cantar Siempre ha estado presente Y bueno Pues aquí estoy Por supuesto por nosotros Feliz de la vida Y que estés haciendo Toda esta promoción En México ¿Por qué en México? ¿Por qué escoges México? ¿No? Dices, bueno, pues yo estoy En España y todo Pero ahora ya tengo un tiempo Viviendo por acá En este país ¿Por qué acá? Bueno, yo soy mexicano Ok Eh... Nací aquí Y es parte de mí también ¿No? Y mi madre está aquí Y bueno Y aparte México Es el lugar Donde ocurre esta música ¿No? Y lleva siendo así Mucho tiempo Entonces Y aparte Pues me encanta vivir aquí Me encanta Me encanta Todo de aquí Y por eso Es otra razón ¿Tú naciste aquí en México Y te fuiste a vivir a España Desde pequeño? Sí Sí Bueno, es una larga historia ¿No? Pero Pero sí Me fui a España Y luego fui a Estados Unidos He viajado mucho Pero ahora Mi idea es Estar en México Cuéntame de las canciones Que has compuesto tú Tienes ¿Cuántas canciones? Cuatro temas Que compusiste tú En este primer material Discográfico Sí Así es Son cuatro temas Que son cuatro Autorías con otros autores También conocidos Y exitosos Y bueno Hay también Una canción De Juan Carlos Calderón Por ejemplo Hay una de Espinoza Paz Y bueno Hemos intentado reunir Realmente Autores muy buenos Y creo que eso le da El nivel Y la calidad Que quería yo ¿No? ¿Cómo se da Esta invitación Para que Tu canción Sea el tema De una telenovela Que está teniendo Además Como bien mencionaste Muchísimo éxito ¿No? Así es Es una Es una historia Muy bonita Que la canción Pues le queda muy bien Y sí Es una novela De mucho éxito Se ve creo que En 80 países Y pues obviamente A mí En mi comienzo De carrera Pues me ayuda mucho Me ayuda ¿No? Simplemente Y es Cualquier artista Se lanzaría A la oportunidad ¿No? ¿Cómo se dio Esta oportunidad? ¿Cómo se dio La invitación? ¿De repente? ¿Te la esperabas? ¿Ya la estaban negociando? ¿Qué pasó ahí? Bueno Afortunadamente La gente Con quien trabajo También trabajan Con Margarita La diosa De la cumbia Y ella tiene El tema Principal De la novela Y bueno Escucharon Se lo comentaron Escucharon Mi voz Mi tonalidad Mi esencia Y dijeron Pues que la Que la Autorizamos Que la grabe Y así ocurrió Cayo del cielo Realmente Y estoy Muy agradecido Con ellos Es linda la canción Estaba platicando Fuera Un poquito Fuera el aire Que Y te lo digo Que cuando ayer Justo ayer Estaba yo escuchando Estaba viendo Esa novela Y de repente Escucho la canción Y dije Esa canción me gusta Bajé rápido Al iTunes Ya sabes A comprarla Y demás A buscarla Y bueno Me parece que es Un gran tema Cuéntame En este Primer disco Son 10 años De carrera Un disco formal Hasta el momento Hasta ahora Porque imagina Todo lo que viene Que ha sido Como lo más representativo Que has tenido En esta última temporada Que son giras Que son de repente El grabar una canción De una telenovela El estar haciendo promoción Por todos lados Es una locura Que es lo que más Te han llenado Hasta este momento Pues Bueno Lo de la novela Ha ayudado mucho ¿No? A que Llegue y conecte Con mucha más gente De Sudamérica Y todo Pero realmente Desde Desde la grabación De mi disco He estado sintiendo Cosas que Antes no Sentía Porque es Es diferente Querer algo A ya estar Haciéndolo Y pues la música Siempre me ha llenado A mí como De orgullo Y de También hacer a mi padre Orgulloso Y hay muchos sentimientos Muy bonitos Por eso Estoy haciendo Lo que quiero Y es esto ¿Qué artista Podrías decir Que tienes tu influencia Que dices Me encanta Y pues ahora Quisiera yo Con tu propio estilo Obviamente Pero llegar a ser así ¿No? Bueno Yo creo que es bastante obvio Obvio tu padre Y además Bueno Yo escucho Muchos artistas A mí me gusta Alejandro Sanz También escucho A Luis Miguel A José José A ¿Cómo se llama? Flamenco Antonio Carmona Bueno Escucho de todo Y me encanta La música Pero Si tuviera que decir Uno Pues yo creo que Que es obvio ¿No? Muy bien Qué bien Entonces Para Camilo Blanes Ahora Estamos llegando a Veracruz Dice que ya Fue Hice una entrevista En televisión De repente Y después de aquí Decías que quieres ir A desayunar algo ¿No? Sí Me han dicho De un De un tal Café De la parroquia Que es como Muy popular Y bueno Pues voy ahora Mismo para allá Y bueno Espero que Qué rico Qué rico Llévanos Camilo Que nos lleven A desayunar A nosotros también Y después de Veracruz ¿Qué sigue? ¿A dónde te vas? ¿O qué va a pasar? Bueno Veracruz es el primer lugar A donde he ido Pero ahora van a seguir Supongo que iré A todos los pueblos De México Y pues con muchas ganas De continuar la promoción ¿Preparando ya algún concierto Para presentarte? ¿Concierto completo? Todavía no hay fecha exacta Pero sí Muy bien Pues muchísimas gracias Camilo Por este tiempo Que nos has regalado Aquí en Soy FM Te dejo para que presentes Tú la canción Tu propia canción ¿Te parece? Bueno Yo soy Camilo Blanes Y esta es Mi primer single Se llama Perdóname Y es de la novela Corazón Indomable Y esto es Soy FM